Aquí estamos completamente en línea para entregarles toda la información del pronóstico. Bienvenidos a TVTiempo.cl El domingo tuvimos chubascos en gran parte del sur del país y 15 grados fue la máxima en Santiago. El día lunes este frente nos va a dejar precipitaciones desde la región de Coquimbo hasta la región de Aysén. Vamos con el detalle. En las regiones del norte grande el día va a comenzar nublado en la costa pero va a quedar despejado. Los valles estarán soleados. La región de Atacama pasará de nublado a despejado. Coquimbo va a estar entre parcial y nublado y a fines del día van a comenzar los chubascos en el sur de la región. La región de Valparaíso se va a presentar nublada y desde la tarde parten los chubascos. Van a bajar las temperaturas máximas, 13 grados esperamos en los Andes. Las regiones de O'Higgins y el Maule van a tener precipitaciones durante toda la jornada. A ratos podrían ser intensas en O'Higgins. Chubascos débiles se van a presentar en Ñuble y en Bio Bio. La arucanía también va a tener precipitaciones y un día fresco esperamos para todo el tramo. Lluvia va a caer en los ríos y en los lagos y atención a las rachas de 60 kilómetros por hora que se van a hacer presentes esta madrugada. Chubascos matinales en Aicén, mientras que Magallanes amanece nublado y esperamos nevada solamente en el norte de la región. En nuestros territorios insulares Juan Fernández va a estar nublado. Caerán chubascos durante la madrugada en Rapa Nui y cielo cubierto esperamos en la isla Rey Jorge. La región metropolitana amanece nublada y la temperatura mínima en la capital esperamos que alcance los 7 grados. Por la tarde van a comenzar los chubascos y la temperatura máxima solamente llegará a 12 grados en Quinta Normal. En la proyección de tres días en el norte del país el martes van a caer precipitaciones en la región de Coquimbo y el borde mar entre Aricapa y Nacota hasta Atacama va a variar de nublado a despejado. En el centro el martes y el miércoles esperamos chubascos en toda la zona central y el día jueves el cielo va a estar nublado. En el sur este martes vamos a tener precipitaciones entre la Araucanía y los lagos los que se van a hacer presentes el miércoles y el jueves entre la Araucanía y la región de los ríos. Termina el informe del tiempo pero lo invitamos desde este lunes 22 hasta el jueves 25 a ver la recta final de ERCAI. No se la pueden perder. Que estén muy bien. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!